Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues hoy estamos aquí para tratar el tema de los calendarios de adviento. Bueno, para dar mi opinión sobre el tema. Ahora mismo está toda la comunidad, tanto de YouTube como de TikTok, Instagram y reseñando calendarios de adviento. Bueno, mi opinión sobre el tema de los calendarios de adviento. Va por delante de que es mi opinión y de que, por supuesto, aquí hay cabida para todos los gustos, opiniones y carteras. Así que nada, esto es mi opinión. Pero bueno, calendarios de adviento. Yo no compraría un calendario de adviento. No, no compraría calendarios de adviento. Por cierto, compré uno el año pasado. Compré el de Alma Secre fuera de temporada. Es decir, lo compré en enero con descuento ya en la página web de Alma Secre. Ya tenía descuento y además yo le metí también el descuento de África Montejo, con lo cual me salió muy bien de precio. Bueno, eran todo tallas reales, o sea, tallas reales, tallas de tamaño venta. Vamos, que no eran mini tallas. Todo era tamaño venta. Y yo creo que me salió por 70 o 75 euros. Ya no me acuerdo porque ya hace tiempo. Bueno, pues fijaros. Yo realmente de ese calendario, yo lo compré porque quería probar el aceite de rosecato. Y entraba una talla de 10 mililitros. Pues ellos tienen la talla de 10 y creo que es la de 15 o la de 30, no sé. Pero existía la talla de esa, o sea, la tienen en tamaño, ese tamaño lo venden, quiero decir. Bueno, pues entraba ese de rosecato, entraba también el colomato. Que entraban algunas cositas que yo ya conocía y me gustaba y dije, bueno, pues mira, el resto no las conozco. Bueno, y además por 75 euros, la verdad, pues sí me salía más o menos a cuenta. Lo compré. Pero francamente, luego ya de tenerlo, vamos a ver, el aceite de rosecato, bueno, lo probé, no me gustó, eso no tiene nada que ver. Pero es que a mí realmente de lo que me gustó del calendario que le di uso fue el contorno de ojo, el peel incorporar y ya está. Porque es que luego lo demás, por ejemplo, la mascarilla de pelo, es que a mí no me gusta. La estoy usando ahí, pero es que francamente a mí, a mi tipo de pelo no, de cabello no le va. El champú chica cae, tampoco es tanto de mi devoción. Es bueno, pero igual a mi tipo de cabello no le va. Y luego había por ahí unas cuantas de cosas, pues yo he usado algunas cosas, sí, que venían, pero otras. Entonces, quizá como lo cogí muy barato, digamos, lo comí por los servidos, pero si lo hubiera tenido que coger a su precio, ya os digo yo que con lo que usé del calendario y lo que no hubiese comprado yo, pues me hubiese salido más barato comprar lo que he usado. Bueno, pues esto es lo que yo quiero decir aquí, que realmente cuando tú compras un calendario de adviento, mucho más ahora mismo que están todos bien subidos de precios, bien subidos de precios porque estamos en plena temporada, vámonos por otra cosa. Entonces, cuando tú compras un calendario de adviento, realmente tú de ese calendario, tú ya has visto lo que traes y dices, bueno, venga, que me gusta este labial o me gusta este rimeo, me gusta este. Pero es que te van a gustar a lo mejor un 30% o un 20% del calendario y el resto te lo vas a comer con patata, así de claro, el resto te lo vas a comer. Entonces, si tú sacas estas tres cosas, estoy hablando de cuando están en precio normal, si sacas estas tres cosas de esa marca, no vale lo que tú has pagado por ese calendario. Si luego lo coges, a lo mejor en un descuento muy grande y te trae ya un descuento y realmente lo que trae en tamaño a lo mejor venta, porque luego meten otras mini tallas y otras historias. Y tú dices, ah, pues mira, ahora sí, vale, pero ahora mismo, por ejemplo, el de Lancome, que lo estuve mirando, 220 euros, 220 euros por un montón de mini tallas. Y lo único que traía, y lo que traía de tamaño venta era el rimeo, que meten todos los años mismo, que es el Innoz, y el perfume de 30 mililitros, igual, todos los años mismo, que es el de la Vies Bell. El resto, mini tallas. ¿Mini tallas? Mini tallas. Y lo más grande de mini tallas era la leche y el tónico, que es lo más barato que tiene. Entonces, vamos a ver, perdona, ¿vale? 220 euros no vale eso. Si tú sacas el perfumito, sacas el rime y sacas eso, es que eso no vale más de, vamos, es que no, es que a todo lo más estamos diciendo que estamos hablando de 90 euros, aunque sea Lancome. El resto son mini tallas que ellos regalan el resto del año cuando tú compras una crema. Te regalan las mini tallas, que es que hay que tener la cara dura, porque por lo menos los de Alma Cicre eran tamaño venta. Te gustará más o te gustará menor producto o no te servirá, pero es tamaño venta. Pero es que estos son mini tallas que regalan cuando tú compras una crema. Pues yo tengo un montón de neceseres por ahí que me han regalado de Claren, de Lancome, de Herlén. Cuando he comprado crema me han entrado mini tallas y montones de rimes de esto, de mini tallas, de rimes, de labiales, mini tallas. Un montón de cosas de mini tallas, tengo yo por ahí un montón cuando he comprado crema, regaladas con la crema. Entonces, ¿a qué viene ahora cobrarme tus ciento y pico euros? Que vale también el de Claren también vale 150 euros. El otro, ¿a dónde vas a ir por mini tallas? Vamos a ver, que vas a meter una cosa de tamaño venta. ¿Y son las más baratas? No, no. Entonces, esto a mí me parece una auténtica estafa. Así de claro, te lo digo. Yo los calendarios de adviento los veo un poco estafa. Y además una, la verdad, la mayoría, la mayoría. Y sobre todo los precios que tienen ahora, ahora mismo, yo no compraría ninguno. Porque yo, por 100 euros, yo monto un calendario de adviento muchísimo mejor y aprovechable 100% porque lo que voy a comprar, yo sé que a la persona que va destinada ya le meteré yo una serie de productos que yo sé que a esa persona le gusta o los necesita o los va a usar realmente a lo largo del año. Pero yo, y además, tú cuando montas un calendario no tienes por qué hacerlo solamente a lo mejor de maquillaje. Puedes hacerlo de maquillaje y cosmética, puedes hacerlo variado, mete incluso algún complemento, alguna joya, algún montón de cosas que no tiene por qué ser tan poco todo de lo mismo. Entonces tú puedes hacer un calendario personalizado perfectísimamente para la persona a la que va dirigido y que le va a satisfacer mucho más y le va a dar más uso. Con lo cual vas a optimizar los recursos, es decir, vas a optimizar el dinero que te has invertido ahí. Esa es la idea que yo quiero dar. Monta tú tu propio calendario, vas a regalar un calendario de adviento, montalo tú, montalo tú con el dinero. Además, ellos te marcan el dinero. Tú dices, bueno, yo tengo un presupuesto de, yo qué sé, 40 euros para hacer un calendario. Vale, puedes hacerlo, ¿no? De 24 a lo mejor de 12. Y de esos 12 productos, pues tú dices, bueno, pues yo quiero meterle a lo mejor un limpiador, le quiero meter un protector solar, le quiero meter una hidratante, una base y un tal y cual. Entonces, haces un calendario personalizado a esa persona a la que va. Y el dinero que te vas a gastar va íntegro, ahí. No va en tontería. A la hora de presentarlo, montones de ideas. Tú puedes comprar, pues desde una bolsa bonita y meter cada producto, lo envuelve bonito, le pones un numerito, boom, y lo metes en la bolsa o una caja. Bueno, en el tema papelería, usted sabe que hoy día es un mundo, hay un montón de cosas para personalizar, para todo, que lo puedes hacer perfectísimamente. Y la que sea pañada, hace unos saquitos bonitos, hace una caja, la forra, tal y cual, y puedes hacer unas cosas preciosas. Y con el, vamos, es que, bueno, con 220 euros, vamos, es que ni te lo cuento ya, ya ni te cuento con 220 euros lo que puede hacer, vamos, le puede comprar un rey a toda la gente. A ver, por favor, ¿eh? Eso es lo que yo quiero decir, no nos volvamos locos con el tema, es que parece que aquí toda la gente tiene, no, eso a mí me parece que no, que no, no va con, por eso yo no estoy de acuerdo con el tema ese, ¿no? De pagar por cartón, esa es la palabra, pagar por cartón, por cajita, bueno, por ilusión de decir, hoy voy a abrir una cajita, bueno, pues vale, vas a abrir una cajita, ya está. Así que yo os propongo, si queréis, que queréis idea de calendario de adviento personalizado, como montaría yo un calendario de adviento para regalar a alguien, pues os lo doy, todavía estamos en octubre, nos falta noviembre, los calendarios abren en diciembre. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que yo dé idea? Yo os monto un calendario de cosmética, de maquillaje o mixto. Ustedes me de ahí, si os interesa, si nos interesa esa idea, ¿cómo lo haría yo? Yo, de hecho, voy a montar uno para una niña preadolescente que, bueno, que empieza ya a, con sus primeros incursos, como yo digo, incursiones en el maquillaje, un poquito de ritmo, un poquito de esto. Bueno, pues, le voy a hacer un calendario de 12 productos, de ya veré, pero bueno, que le voy a meter, pues, cositas que ella va a usar. Y se lo voy a hacer, pues, eso sabiendo yo, pues, lo que a ella le gusta y lo que a ella quiere, ¿eh? Y se lo voy a hacer para diciembre. Así que si queréis idea de cómo montaría yo un calendario aprovechable 100% y que, bueno, ustedes me debo decir, si os interesa la idea, precio, hombre, ya eso cada uno lo que se puede gastar. Y los productos que queráis meter, lo mismo no es 24 que 12, lo hacen de 12, se hace de 24. O vienen, pues, de hacer una caja con los que te den la gana y punto. Pero, bueno, eso sería ya una caja de regalo. Pero en plan calendario de adviento, 12 o 24, bueno, pues, 12 productos se pueden montar perfectamente con 30 euros. En low cost se puede montar un calendario, ¿eh? Y regalar, pues, eso, aprovechar los 30 euros 100%. Así que, bueno, que si os interesa la idea, ustedes me lo dejáis por aquí. Y se hacen algunas cositas para que lo veáis, ¿vale? Y, bueno, esta es mi opinión sobre el tema este. Cada uno, yo no sé aquí lo que pensan ustedes. Cada uno, ¿verdad? Esto, cada uno piensa una cosa. No le haréis mucha ilusión a lo mejor comprarlo y abrir todos los días en una cajita. Bueno, pues, vale. Perfecto. Ya está. Esta es mi opinión. Bueno, yo no me va eso, ¿no? Del tema de que, bueno, por abrir todo de una cajita voy a pagar un dineral. Pues, no. Así que, bueno, pues, porque, no. Y por una mini talla, pues, mucho menos. Así que, bueno. Bueno, pues, nada, que aquí os dejo la opinión que tengo yo y mi propuesta, que es calendario personalizado. Esa es mi propuesta. Calendario personalizado. Así que, venga, que si os gusta la idea, decírmelo. Y que si os gusta el contenido o si os gusto yo, pues, por favor, dejadme un like, suscribirse. Que esto no le cuesta nada. Que esto es gratis. Y a mí me hace, vamos, que me hace mucha ilusión. Así que, bueno, ahí os lo dejo también. Un besito y hasta otra.